Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer fotos en la pulsera Xiaomi Beta 8 Active. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a pantalla de inicio, después de deslizar el dedo hacia abajo, aquí tenemos que más abajo encontrar opción cámara, aquí como ves esta pulsamos y simplemente para hacer una foto pulsamos esta opción, a ver... Bueno, aquí como ves tenemos activado el modo temporizador, pero podemos hacer fotos simplemente sin esto. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejanme un comentario, hasta luego.